Muy bien, pues si recuerdan ustedes la clase anterior, vimos este teorema, que bueno, aquí lo que les conté fue que Netter encontró en este artículo famoso de 1921, donde expone, presenta muchísimas ideas importantísimas, fundamentales para el álgebra moderna, de hecho, pues por ahí le dicen la madre del álgebra moderna, porque a partir de sus ideas es que hubo un primer libro de texto que se llamó, no recuerdo exactamente el título, pero bueno, tenía que ver con álgebra, y que escribió Van der Verden, que fue un alumno de Netter, y lo escribió, bueno, creo que un poquito después de la muerte de Netter, que fue en 1935, si mal no recuerdo, por ahí un año más o menos, y en ese texto por primera vez ya se ordenan, digamos, las definiciones, los resultados, y es como el primer texto de álgebra moderna, entonces coincide con esta, pues esta exposición que hace Netter, en este artículo famoso, de la propiedad que requiere un anillo para tener a su vez la propiedad de descomposición primaria, en el caso conmutativo, y que también se puede definir en el caso no conmutativo, señalando el lado, y que este teorema, en el caso de los anillos, habla de dos condiciones equivalentes a la primera condición, que es que cumple a la condición de cadena ascendente, pero referida a ideales, en un caso hablar de la propiedad de ser finitamente generado, y en otro caso de que todo conjunto de ideales tenga un elemento máximo, entonces ese teorema, que bueno, habría que rastrear si ya aparece, por ejemplo, en el libro de texto de Van der Verden, que creo que sí se llama álgebra moderna, y tal vez con eso se acuña el nombre, que todavía se les da en algunas universidades, al curso de teoría de grupos, bueno, que empieza con la teoría de grupos, y que sigue con la teoría de anillos y campos, que así se les llama en varias instituciones, álgebra moderna, y puede ser que tenga que ver con el título que le dio Van der Verden en este primer libro de texto, entonces habría que rastrear si en este libro ya, por ejemplo, aparece este teorema, pero bueno, ya eso es una cuestión de investigación de la historia de las matemáticas, que también requiere su tiempo. Entonces, el teorema, lo interesante, fíjense, es que lo que yo diga de un anillo, primero, o sea, hay muchas cosas interesantes, pero vamos a tratar de ordenarlas. Primeramente, esta propiedad que encontró Netter, tan básica, digo yo, porque nada más se refiere al copo de los, en el caso de los anillos, de los ideales ordenados entre sí a través de la contención, esa propiedad tan básica que es interesante porque me lleva a otra propiedad buscada en el álgebra conmutativa, esa propiedad de la condición de cadena ascendente se puede traducir de otras maneras, en el caso del anillo. Eso primero es muy interesante. Después, otra cosa interesante es que lo que se dice del anillo y de sus ideales, se puede decir también de cualquier módulo de la clase de remódulos. Aquí les dibujé este diagrama, este, muy sencillo, pero puede ser útil, donde se ve la clase completa de módulos, todos los módulos que se puedan definir con sus características, es decir, recuerden eso, es una estructura algebraica que depende de un anillo cualquiera, es decir, un anillo nada más asociativo con uno, no necesariamente conmutativo, y que uno de los tantos módulos que hay sobre ese anillo es el propio anillo, fíjense en esa situación tan especial. Entonces, esa situación de que el propio anillo esté incluido en la clase de estructuras que se definen con base en él, esa situación hace que ciertos teoremas que yo enuncio para el anillo se puedan llevar a los otros módulos, como es este el caso, ¿de acuerdo? Entonces, el mismo teorema que habíamos enunciado para el anillo se puede enunciar para los módulos sustituyendo en vez del anillo un módulo arbitrario, en vez de ideales submódulos y ya está, ¿verdad? Porque todo lo demás prevalece, es decir, los submódulos también están ordenados bajo la inclusión y forman un copo, es más, forman una retícula, es más, forman una retícula completa, pero aquí lo único que necesitamos es un copo. Ok, entonces eso es la otra cosa interesante. Me van diciendo, por favor, si tienen algún comentario, ¿no? Porque está lleno de cosas todo esto, entonces es importante ir comentando y digiriendo. Ok, la demostración, siguiente cosa interesante, la demostración de este teorema. Entonces, este teorema se los presenté porque no requiere una información más avanzada de la teoría de módulos. Lo que requiere, si se dan cuenta, son cuestiones de orden, cuestiones fundamentales como el axioma de lección, que es una versión equivalente, podemos decirlo así, del lema de Sorn, que ya habíamos mencionado en el curso y que también tenía que ver con la hipótesis de ser finitamente generado. Ok, entonces, bueno, repasemos. Bueno, este es el enunciado de la axioma de lección. Ya no me detengo mucho a eso, sino en la demostración porque nos quedó pendiente una implicación. Ok, entonces, repito, resumo la demostración de A implica C. Suponiendo que se vale la condición de cadena ascendente, se demuestra que toda familia no vacía, que en este caso le estamos llamando L caligráfica, de submódulos tiene un máximo. Fíjense ustedes la técnica que es frecuente en este tema, es reducción al absurdo o, si lo quieren ver, contrapuesta. Es decir, negar lo que quiero demostrar. O sea, suponer que el conjunto de submódulos no tiene elemento máximo. Ok, entonces, quiere decir, si no tiene elemento máximo, que cada vez que tome un elemento en L, siempre voy a encontrar uno estrictamente más arriba. Porque recuerden ustedes que esa definición era una definición de estructuras de orden que vimos al principio del curso, muy básica. Entonces, un elemento máximo es aquel que no tiene por encima estrictamente otro. Entonces, decir que no tiene elemento máximo es decir que todo elemento, todo elemento, en este caso representado por esta letra, tiene uno por encima. Es decir que este es un conjunto no vacío de submódulos. Bueno, el que sea no vacío ya me implica que puedo aplicar el axioma de elección. Ok, este, porque el axioma de elección dice de una familia de conjuntos no vacíos. Bueno, mi familia de conjuntos no vacíos va a ser esta. De ahí voy a poder elegir un elemento a través de una función de elección formalmente. De cada uno de estos voy a poder elegir un elemento. Eso se requiere, esa formalidad de decir a cada L le puedo asignar su L prima de manera unívoca, se necesita a través del axioma de elección. De tal manera que con eso ya puedo formar la cadena ascendente. Porque entonces parto de cualquier elemento de L caligráfica y ese elemento tiene ya unívocamente determinado su sucesor, digamos, por encima. Y este ya tiene su sucesor por encima, estrictamente por encima. Y con eso es que se contradice la hipótesis. O si quieren ustedes lo estamos demostrando por contrapuesta. En vez de demostrar P implica Q, demostramos no Q implica no P, ¿verdad? O sea, de la negación de lo que quiero demostrar, llegamos a la negación de la hipótesis. Entonces, si está clara la situación, díganme si hay alguna pregunta. Sí, es claro, por favor. ¿Diego e Irasema? Sí. Muy bien. Esto es importante que se entienda esto porque son técnicas muy generales, ¿no? Que pueden aparecer en topología, en análisis, en cualquier lugar, ¿ok? Porque son muy generales, porque son fundamentales, porque dependen, pues, de cosas muy fundamentales, como es el axioma de elección. Ok. Entonces, nos quedamos en esta, en esta, esto lo dejé pendiente. Y en realidad es más sencillo que esto, ¿no? Es más sencillo que esto. De hecho, aquí estaba tratando de construir una cadena ascendente, pero en realidad lo que hay que hacer, me regreso al enunciado, es suponer C y demostrar B. Recuerden ustedes. Es decir, suponer que todo conjunto no vacío tiene un elemento máximo. Y hay que demostrar que todo submódulo es finitamente generado. Ok. Entonces, ahí está. Suponer que todo conjunto no vacío tiene elemento máximo. Tomar un submódulo cualquiera y quiero demostrar que es finitamente generado. Ok. Entonces, déjenme borrar esto que había escrito. Voy a empezar desde aquí. Ok. Y es más sencillo que eso. Es más sencillo que eso. ¿Sale? Hasta aquí, este, sí es, es, es correcto el planteamiento, ¿no? Pero, pero, digamos, nos estábamos complicando, bueno, me estaba yo complicando la vida, porque lo, lo que hay que hacer es usar la hipótesis. La hipótesis es que todo conjunto no vacío de submódulos tiene máximo. Ok. Bueno, entonces vamos a definir, este, un conjunto, digamos, otra vez le llamo L, que sería el conjunto de los, le voy a llamar K, submódulos de N, que son finitamente generados. Este es un conjunto no vacío porque, bueno, es cierto que la hipótesis es universal, pero hay que checar, a veces se nos puede olvidar este pequeño detalle que puede ser, que puede, que puede ser determinante, que el conjunto no sea vacío, ¿no? Entonces, digamos, este, aquí, para darle formalidad, podría, este, suponer, bueno, este, bueno, podemos, podemos decir que el cero, o sea, podemos, para decir que no es vacío, podemos simplemente decir, ojo, el submódulo cero está en L, pues, el cero, pues, está generado por el cero, ¿no? Y es, por lo tanto, finitamente generado, o sea, el, el elemento cero, que es el neutro del módulo, acuérdense que el módulo es una estructura, que en particular es un grupo abeliano, tiene un neutro aditivo, pues, entonces, este, pues, el, 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 el submódulo cero es el, el conjunto cuyo único elemento es el cero y es finitamente generado, ¿no? Esto es casi, yo, nada, nada más, este, esto es para cubrir la formalidad de que L es distinto del vacío, ¿no? Entonces, por hipótesis, por hipótesis, en realidad, fíjense que, o sea, esto lo puedo decir, pero también puedo tomar cualquier elemento de N, cualquier elemento de N, este, bueno, si N es el cero, pues, sería el cero, pero si no es el cero, puedo tomar uno distinto de cero y el cíclico generado por ese elemento, pues, también es finitamente generado y el cíclico generado por ese elemento es su módulo de N, ¿no? O sea, hay varias maneras, digamos, de cubrir esta primera, este primer renglón, pero sí es importante porque lo que vamos a demostrar es que tiene elemento máximo y, pues, necesito ver que es no vacío, ¿ok? Entonces, por hipótesis, que es la c, L tiene elemento máximo. Vamos a llamarle K barra en L, ¿ok? Este, este K barra en L. Entonces, este, como N no es finitamente generado, o sea, estamos suponiendo que no es finitamente generado, entonces N no está en L y, por tanto, esta K barra está, es un submódulo de N, pero está estrictamente metido en L, ¿verdad? Fíjense cómo, o sea, aquí estoy tomando el conjunto de todos los que son finitamente generados, N no está incluido aquí porque estoy suponiendo que no es finitamente generado, aunque es submódulo de sí mismo, ¿verdad? Pero si no es finitamente generado, no está incluido acá. Entonces, quiere decir que el elemento máximo de aquí, pues, no puede ser N, está estrictamente contenido, eso sí, son puros submódulos de N, pero está estrictamente contenido en N. Es decir, por lo tanto, así existe una X, digamos, en N, que no está en K barra, ¿ok? Pero entonces, siendo K barra, o sea, K barra es finitamente generado, entonces yo puedo construir K barra más el generado por X, acuérdense que puedo usar esta notación o también puedo usar la notación que habíamos visto de RX, ¿no? Que es un poco más sugerente porque es el cíclico generado por X, está constituido por elementos de la forma A por X donde A pertenece a R. Es lo mismo exactamente, ¿no? Hay que acostumbrarse a ambas notaciones. Entonces, si este es finitamente generado y le sumo nada más este cíclico, también es finitamente generado. También, este también es finitamente generado, perdón. Este también es finitamente generado, ¿verdad? Porque si a los elementos de K barra los genera un número finito de elementos, no me estoy metiendo aquí a nombrarlos, nada más me los imagino, digamos, pueden pensar que son desde X1 hasta Xn. O sea, todos los elementos son combinaciones lineales, así como retomando la nomenclatura de espacios vectoriales, todos los elementos de aquí son combinaciones lineales de un número fijo, X1 hasta Xn, de elementos de K. Pero entonces, los elementos de aquí, pues nada más es añadirle un término que sea múltiplo de X. Entonces, los generadores de este, de esta suma, pues serían X1 hasta Xn más X. También es finitamente generado. Pero, también es finitamente generado y es, y por supuesto que es su módulo de N. Es finitamente generado y su módulo de N. Déjenme, es que aquí ya no me cabe esto, pero déjenme ponerlo así. Este, finitamente generado, es finitamente generado y su módulo de N, pero K barra está estrictamente contenido en este, contradiciendo, contradiciendo que K barra es máximo de L. Ok, es decir, ya encontré un elemento en L, que es este, porque, ¿qué se necesita para ser elemento de L? Que sea finitamente generado y que sea su módulo de N. Entonces, este elemento, este es un submódulo, que es un elemento de este conjunto, es un elemento de L que está estrictamente conteniendo al que yo había dicho que era un elemento máximo, ¿verdad? Entonces, esto es una contradicción, ¿ok? Y esa contradicción ya demuestra mi implicación, porque estoy suponiendo, ¿de dónde viene la contradicción? De suponer que no es finitamente generado, que N no es finitamente generado, ¿no? Entonces, si quieren aquí la conclusión, es que, por tanto, debe ser que N está en L, ¿no? O sea, N es finitamente generado, N es finitamente generado, porque de no estar en L es que llegué a la contradicción, porque del hecho de no estar en L escribimos esto. Dado que N, si no está en L, pues es decir que no es finitamente generado, ¿no? Entonces, de aquí viene la contradicción. Bueno, no sé si está clara esta demostración. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, como ven, pues era más natural. Ya me estaba yo haciendo este, como dicen por ahí, matando moscas a cañonazos, ¿no? No es necesario traer otras herramientas, ¿no? Es lo que tengo, ¿no? O sea, si lo que tengo es que todo conjunto no vacío de su módulo, tiene máximo, pues construyo el conjunto de su módulo natural. Bueno, entonces, como ven, en la teoría de módulos, tiene mucho que ver con estas cuestiones de orden y de axioma de elección y lema de son y este tipo de cosas, ¿no? Y la última, pues recuerden que es suponer que todo su módulo es finitamente generado y demostrar que toda cadena ascendente se estaciona. Entonces, la idea es plantear, esa sí es directa, o sea, es plantear, esa no es por contradicción, sino directamente se plantea la cadena ascendente. Se toma la unión de todos esos que coincide con la suma, porque eso me parece que ya habíamos visto eso en alguno de los temas, de que si tienen ustedes, de hecho, cualquier estructura, cualquier universo, si tienen una cadena de subuniversos, la unión es un subuniverso, ¿no? Eso me parece que lo habíamos planteado, demostrado, por lo menos para ciertos casos específicos, como son los grupos, los anillos, los módulos, etc. Entonces, esto es un subuniverso, es un subuniverso, en este caso es un submódulo de esta cadena de submódulos de M, consideramos la unión que es un submódulo de M, ¿verdad? Y por lo tanto, por hipótesis, ese submódulo, tenemos una hipótesis universal, la utilizamos, como nos conviene, para este submódulo, que es la unión, es finitamente generado, entonces tiene un número finito de generadores, y este número finito de generadores está en alguno de los intermedios. Bueno, yo no sé si X1 está en N1, X2, N2, no necesariamente, por eso es que pongo aquí que XI está en NKI, ¿no? Incluso puede ser que estén salteados, ¿no? X1 está acá, luego X2 está acá, luego X3 está en el N27, y X4 está en el N13, y X5 está en el N2254, etcétera, ¿no? Pero, a final de cuentas, ¿qué va a pasar? Que hay uno de todos estos finitos, van a estar en uno más grande, de los que mencioné aquí, que tiene a todos. Entonces, ese que ya tiene a todos los generadores, pues, ¿qué creen? Que resulta ser N. Ya ese ya es N, ¿por qué? Pues porque tiene a todos los generadores de N, ¿verdad? Entonces, si ese N subíndice M ya alcanzó la unión, acuérdense que esto se puede dibujar como capas de cebolla en un diagrama de Venn, si en la cebolla M-sima ya alcancé la unión, pues, ¿qué quiere decir? En otras palabras, que la cadena ya se detuvo, porque de ahí en adelante, pues, todos tienen que ser N. Si este ya llegó a N, todos los demás tienen que ser N, es decir, se estaciona, ¿no? O sea, en todos los sucesivos, uno va a ser igual al siguiente, que es lo que formalmente, así formalmente escribo, que la cadena se estaciona, y entonces ya demostramos que M es un módulo netteriano de acuerdo a la definición de condición de cadena ascendente, ¿ok? Nuevamente, es un tipo de demostración que, bueno, no es trivial, no es trivial, por supuesto, pero es bastante, diría yo, bastante básica, bastante sencilla, claro que hay que conocer ciertas cosas que yo espero que ya ustedes ya les sean familiares por todo el curso, ¿verdad? por todo lo que hemos cursado, ¿no? Literalmente en esta materia, ¿ok? Entonces, bueno, es un buen ejemplo de el sabor que puede tener un teorema de teoría de módulos, que es este. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, muy bien, entonces, fíjense, el siguiente teorema no lo voy a demostrar porque requieren más herramientas, pero nada más les voy a comentar lo siguiente de este teorema, que sí les digo teorema, en la bibliografía me parece que incluí en las referencias un libro de teoría de módulos, que bueno, que es, por lo menos aquí en México, es, en las distintas instituciones por lo menos en la UNAM y en la UAM y no sé si en el poli ya nos dirás tú, Juan Manuel, que es el libro de Anderson y Fuller, que es Rings and Categories of Módulos, o sea, anillos y categorías de módulos, aquí lo voy a poner como referencia, ¿no? La referencia es del libro, se llama Rings and Categories and Categories of Módulos, anillos y categorías de módulos, los autores son Frank Anderson y Kent Fuller, ¿ok? Esa es la referencia, entonces de ahí estoy sacando estos resultados y en particular a estos resultados sí se les llama, bueno, les llama proposiciones, pero yo, yo, yo creo que se les puede llamar teoremas, que son importantes, entonces de este teorema podemos pasar al siguiente otro teorema que no voy a demostrar, pero sí se los quiero enseñar para que vean qué es lo que sucede en la teoría de módulos, ok, entonces fíjense, este, 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 el anterior decía para un módulo M son equivalentes y una de ellas era M es Neteriano, M satisface la, la, la propiedad de, de condición de cadena ascendente. Ahora este teorema nos, nos regresamos, digamos, a decir algo sobre el anillo, ok, entonces aquí el enunciado es para un anillo R son equivalentes de las siguientes condiciones son equivalentes, inciso A, R es R es Neteriano y recuerden ustedes que aquí es importante decir el lado porque la condición de cadena ascendente si el anillo no es conmutativo se puede se puede expresar para ideales izquierdos o para ideales derechos según el caso es Neteriano izquierdo o Neteriano derecho y así diversas propiedades que se definen en teoría de módulos o que se definen en teoría de anillos no necesariamente conmutativos hay que decir el lado y es convencional el acuerdo de que si no se dice el lado entonces se entiende de que tiene la propiedad de ambos lados es algo así como ideal izquierdo ideal derecho y si no se dice nada se sobreentiende que es bilateral ok entonces es Neteriano izquierdo todo este R módulo finicamente generado es Neteriano inciso C todo todo submódulo de cualquier R módulo finitamente generado también es finitamente generado ese es el teorema ok entonces fíjense ustedes cuál es la diferencia o bueno la diferencia y la similitud con el teorema anterior repito el teorema anterior se refería nada más a un módulo entonces nuevamente pinto mi mi dibujo donde tenía yo la clase de todos los módulos que habíamos llamado R mod en particular estaba el propio anillo que es el módulo regular pero puede haber un montón de módulos ¿verdad? de hecho es una clase acuérdense que esto si no forma un conjunto ok algunos módulos pueden ser isomorfos entre sí como en el caso de los simples y puedo agrupar en clases de isomorfismo pero aún así aún si yo agrupar en clases de isomorfismo y junto en una misma bolsa a todos los módulos que son isomorfos entre sí aún así puede ser que no me quede todavía un conjunto digamos aunque avanza un poco en simplificar la situación no pasa como los módulos simples que cuando si los módulos simples y cuando los los simplifico de esa forma ahí si llego a un conjunto en general si tomo toda la clase de módulos no tiene por qué cumplirse esa simplificación entonces fíjense el teorema anterior se refería a si yo me paro en un módulo entonces aquí puedo enunciar el teorema anterior ¿de acuerdo? o sea en este módulo se cumple la condición de cadena ascendente en este módulo todo conjunto de submódulos no vacío tiene máximo en este módulo todo submódulo es finitamente generado ¿ok? ese es el sabor o la filosofía del teorema anterior pero fíjense este teorema lo que dice lo que dice es si yo enuncio la propiedad en el módulo regular ¿ok? fíjense que el inciso A es como si yo le pusiera la R como subíndice del lado izquierdo y viera esto como módulo la diferencia de notación es que si yo no le pongo subíndice lo veo como anillo si le pongo subíndice lo veo como módulo al mismo objeto pero por definición ser netteriano izquierdo es que cumple la condición de cadena ascendente en ideales izquierdos es decir es lo mismo decir esto o decir esto con el subíndice ¿de acuerdo? es nada más por el acuerdo por la nomenclatura de lo que significa ser netteriano izquierdo porque estamos hablando de la condición de cadena ascendente sobre ideales izquierdos que son los submódulos del módulo regular ¿sale? entonces fíjense la condición de cadena ascendente y por lo tanto las demás condiciones que vimos en el teorema anterior es el inciso A en este módulo pero en el inciso B lo que dice es fíjense ahora lo que digo es si me fijo ya no en todos los módulos sino en los finitamente generados los voy a pintar de amarillo este es finitamente generado este es finitamente generado no todos van a ser finitamente generados habrá unos que no sean finitamente generados acuérdense que si el anillo es Z que es un ejemplo específico donde digo ah bueno ahora que R sea los enteros el anillo de los enteros entonces el el grupo abeliano que habíamos visto en una tarea que se llama ZP infinito ese no es finitamente generado por lo tanto no cumple la condición de cadena ascendente ¿se acuerdan? no tiene máximo es decir ese sería un contraejemplo de la situación que dice el teorema anterior bueno pues a ese no lo incluyo aquí nada más pongo los amarillos son los finitamente generados ok entonces esos finitamente generados todos esos son eterianos en todos esos se cumple la condición de cadena ascendente ok eso diría el inciso B y el inciso C dice ahora vuélvete a fijar en esos módulos finitamente generados todos los finitamente generados si tú ves adentro de cada uno de ellos cualquier submódulo adentro ahora te asomas le haces un zoom lo ves al microscopio lo abres y ves cualquier submódulo también es finitamente generado es decir aquí adentro también hay puntitos amarillos ¿de acuerdo? eso es lo que diría el inciso C si se entiende el enunciado y la situación y la diferencia con el teorema anterior eso es lo que sobre todo lo que quiero que ustedes perciban cómo es que esto ya es una es una caracterización podríamos decir global o semi global porque no son todos los módulos sino nada más los finitamente generados pero bueno es una visión de toda la categoría porque es una categoría ahorita vamos a ver de R módulos ¿sí está bien? entonces se entiende la situación de cómo el anillo juega un papel importante y nos ayuda a decir cosas globales sobre si no todos los objetos cierto tipo de objetos de toda la clase de módulos ¿ok? ¿comentarios sobre esto? Sí por ejemplo bueno entonces aquí solamente como dicen hay que fijarse en el anillo ¿no? hay que ver que si un anillo es meteriano o izquierdo bueno entonces pues digamos bueno se va como dice se puede caracterizar de las otras dos formas ¿no? como dice D y C y en el teorema anterior nos fijamos primero en el módulo ¿no? no digamos no no nos digamos como que no no tenían mucha idea de la naturaleza del del anillo se se planteaba o se se suponía que el si el módulo era meteriano entonces se cumplían las otras equivalencias ¿no? aquí es fijarse nada más en el anillo así 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 es es decir este digamos este este teorema lo que dice es el anillo como módulo es muy importante o sea lo que le pasa al anillo digamos la filosofía que está detrás de este teorema es las propiedades que pueda tener el anillo ya sea como anillo o como módulo dentro de la gran clase de módulos afectan a si no a toda la categoría afecta a gran parte de la categoría de módulos es decir este este esta conexión este puente entre lo que le pasa al anillo y a sus módulos es más estrecha de lo que se piensa bueno es bastante estrecha y la teoría de módulos continuamente está brincando de los módulos al anillo ok eso es eso es lo que lo que quiero decirles ¿no? entonces aquí este digamos podemos decir que bueno lo que lo quise poner aquí pero aquí bueno nada más lo voy a poner así propiedades del anillo se conectan con propiedades de sus módulos ¿sale? o sea están muy emparentados esa es la primera observación respecto a la teoría de módulos la segunda observación bueno no sé si ustedes tengan alguna otra otro comentario no profesor las propiedades frecuentemente vamos a poner usualmente se pueden dualizar ok es decir si si yo hablo de la propiedad de ser neteriano entonces enfrente como el vecino de enfrente es lo que se llama artiniano que no es otra cosa de que si aquí hablo de la condición de cadena ascendente lo estoy escribiendo al revés porque es en inglés esto ascending chain condition y aquí sería descending chain condition condición de cadena descendente sale este entonces fíjense como por ejemplo si yo hablo de elemento máximo aquí voy a hablar de elemento mínimo eso se puede dualizar estoy hablando de del teorema que demostramos habla de condición de cadena ascendente de elemento máximo de una familia de este submódulos y también habla definitamente generado entonces aquí es donde hay que hacer una observación finitamente generado y en efecto hay un concepto que se llama finitamente cogenerado entonces gran parte de la teoría de módulos a lo que se dedica es a encontrar digamos esta cierta simetría muy entre comillas porque a veces si resulta que los teoremas se pueden simplemente traducir ok pero antes de traducirlos tengo que asegurarme que en efecto del otro lado haya un concepto análogo bueno no análogo sino reflejado o dual como dice esta palabra así se dice dual y en la nomenclatura usualmente para dualizar se utiliza esta raíz co entonces no es el caso de máximo mínimo porque ahí pues hay hay una palabra concreta que que refleja lo contrario máximo mínimo ascendente descendente aquí curiosamente la nomenclatura pues es porque netter se fijó en esta condición y luego un alumno quizá el más brillante que tuvo que es Arting creo yo que se pronuncia Arting me parece que es de nacionalidad suiza o alemana no me no recuerdo bien porque además en aquella época las fronteras era una época muy explosiva en Europa primera segunda guerra mundial entonces las fronteras a veces se movían pero me me parece que se pronuncia Arting pero bueno habrá que confirmar entonces Arting era un alumno el quizá el más brillante de todo el grupo de alumnos de netter que por cierto este a alguien por ahí les puso los muchachos de netter en inglés eran los de netter boys así les decía a los muchachos de netter porque veían que netter iba esto creo que ya ya fue en en Estados Unidos cuando ella emigró a Estados Unidos a una universidad muy prestigiosa este no recuerdo si era Harvard o cual pero tenía un grupo de alumnos que los llevaba por todos lados y a veces tomaban clases en las escalinatas de los edificios etcétera entonces entre ellos estaba Arting y él fue el que este acuñó la propiedad dual entonces digamos bueno generalmente el propio matemático no le pone el nombre a menos que sea muy presumido pero no no es usual eso que le ponga el propio nombre a la propiedad más bien eso son los alumnos quizá los que le ponen o gente muy cercana a ellos que les pone la propiedad entonces la propiedad dual se llama la propiedad de Artin o sea Artiniano y en el caso definitivamente generado ahí pasa algo algo curioso fíjense porque finitamente generado perdón finitamente generado recuerden que es que M se pueda generar con un número finito de elementos ¿no? y eso de generar con un número finito de elementos también se puede traducir en que es la suma de un número finito de submódulos cíclicos de M porque vean ustedes como los elementos de este subuniverso acuérdense que habíamos visto subuniverso generado ¿no? o sea esto recuerden ustedes que es una abreviatura o es una una ilustración de poner está generado por el conjunto X donde X es un conjunto finito ¿no? o sea es X está constituido consta de estos elementos de M que es un número finito ok y recuerden ustedes que en general vimos que esto tiene sentido para subuniversos o subestructuras y que representa la intersección de todas las subestructuras que contienen X si X es un subconjunto de M ¿no? o sea aquí recuerden que X tiene que ser para que tenga sentido que esto genera M tiene que ser un subconjunto de M y depende del tipo de estructura pues como si se pueden describir esos elementos por medio de las operaciones y en este caso si se pueden describir exactamente como en espacios vectoriales nada más que los escalares pues se mueven en el anillo ¿no? entonces por eso es que los los elementos de de esta de este módulo si digo que está generado por X1 hasta Xn pues se representan como sumas finitas de este de términos que cada uno de los términos a su vez es un múltiplo escalar digamos con escalar en el anillo de estos generadores es decir lo puedo escribir así vean ustedes o sea esta esta de abajo es es también lo interpreto como una suma de submódulos cíclicos ¿no? la palabra cíclicos que habíamos usado en grupos en grupos y en grupos abelianos y en grupos también que es generado por un solo elemento también se puede utilizar para módulos y entonces aquí estoy hablando del módulo generado por x1 hasta el módulo generado por xn y los lo sumo porque todos son submódulos existe la suma de submódulos acuérdense ustedes y es una suma finita y esa suma está dentro de m entonces decir que m está finitamente generado es decir que m se puede escribir como esta suma finita de cíclicos es lo mismo ¿de acuerdo? si vamos bien es una especie recordatorio eso es finitamente generado de hecho aquí todo esto que comenté estoy pues del lado izquierdo ¿sí? ahora la gran pregunta es ¿y del lado derecho cómo digo eso? bueno ese tipo de problemas es al que me puedo enfrentar en teoría de módulos de hecho en cualquier teoría en cualquier rama de las matemáticas aparece la dualidad de una o de otra manera ¿sí? en topología en análisis en la rama que ustedes quieran aparece naturalmente la dualidad porque siempre que tengo un concepto ese concepto se arma con otros conceptos a su vez más básicos y generalmente los conceptos básicos siempre tienen algo del otro lado algo que se puede voltear vamos a decirlo así muy intuitivamente ¿no? nada más que en el álgebra todo eso es más claro ¿no? o sea siempre en el álgebra es más claro qué significa eso de voltear y en álgebra por un lado y en estructuras de orden por otro lado ¿no? porque digamos ahí si ustedes imaginan el diagrama de Hasse pues si tengo arriba tengo abajo si tengo mayor tengo menor si tengo el orden de una manera pues lo puedo voltear etcétera ¿no? ok entonces aquí la pregunta concreta es ¿qué cosa es finitamente cogenerado? entonces ahí ¿qué significa que un conjunto de elementos cogenere? bueno entonces la respuesta directa no es clara estarán ustedes de acuerdo si tuviéramos tiempo me tomaría una clase para preguntarles ¿qué creen ustedes que significa eso? etcétera ¿no? pero no tenemos tiempo entonces de una vez les voy a decir ¿cómo se soluciona este problema? bueno pues lo que se hace es esta propiedad que es la definitamente generados que es que el módulo se escriba con un número finito de elementos de hecho aquí recuerden ustedes que hay una existencia si es que existen x1 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 xn en m ¿no? tales que pasa esto bueno lo que se demuestra es que esto es equivalente a la siguiente condición la condición de que dado dada una familia una familia f de submódulos de m tal que la suma de f sea m bueno aquí requiero hablar no solamente de suma finita sino de suma arbitraria aquí noten ustedes que aquí usé la suma finita de submódulos cíclicos como otra manera de describir a m en esta situación pero aquí hablo de la suma infinita que también la mencioné en la clase anterior bueno la suma arbitraria es correcto decir la suma arbitraria ¿qué son entonces? ¿cómo son los elementos aquí? bueno pues también son combinaciones lineales o sea también son desde igual a 1 hasta n este de hecho aquí como no menciono elementos no estoy mencionando elementos sino estoy mencionando una familia de submódulos entonces puedo aquí le voy a cambiar de letra nada más puedo aquí considerar ciertas sumas finitas de elementos que están en algún submódulo de la familia ok bueno lo voy a escribir para que quede claro o sea la suma de F bueno es que todavía no termino de escribir esto entonces permítanme primero escribir esto me quedo a medias dice dada una familia de submódulos de M tal que la suma de esos submódulos o sea de esa familia de submódulos M existe una sub familia le voy a llamar F prima entonces esta es una sub familia de la familia original con la misma propiedad o sea la suma de F prima es igual a M fíjense ustedes entonces lo que estoy diciendo que por cierto se parece un poco o da también si tuviéramos tiempo invertiría un rato en preguntarles como que a qué le suena esto bueno no sé si ahorita a alguien se le ocurra algo pero como que puede recordar algo de topología ¿verdad? como los las cubiertas y las subcubiertas ¿no? exactamente exactamente que se intervienen en la definición de este conjunto ¿cómo se llama? compactos compacto exactamente exactamente nada más que en topología en ese concepto echa mano de la unión ¿verdad? o sea una cubierta me diría que el objeto es alcanzado por una unión de una familia en vez de suma pondría unión aquí me refería a la unión de la familia porque ahí no tengo digamos otra otra estructura u otras operaciones más que la unión y la intersección de subconjuntos pero aquí si tengo la suma y en efecto es el mismo tipo de propiedad es decir es una propiedad de compacidad en el sentido de que si yo puedo cubrir con una familia arbitraria siempre siempre puedo extraer de esa familia arbitraria una subfamilia finita y aquí me falta decir eso ¿verdad? existe una subfamilia F' finita ah ok entonces mejor creo que queda más claro si lo si lo pongo aquí finita ok existe una subfamilia finita F' tal que ocurre eso ¿sale? bueno esto yo creo que lo voy a dejar de tarea es bastante sencillo demostrar que estas dos condiciones son equivalentes ¿sale? esto va a quedar de tarea tarea seis ¿sí? que ya la estoy elaborando y ahorita se las enseño déjenme la la de arriba que implica la de abajo es casi directa ¿no profe? la de arriba que implica la de abajo es sí a ver ¿cómo lo harían? platíquenos ¿cómo cómo estudiar mi idea? bueno bueno arriba dice que bueno suponemos que si existen esa cantidad de bueno aquí se tiene una cantidad finita de elementos de M que lo generan y bueno como se ve abajo que es la suma de pues estos RX se ven como submódulos aquí bueno aquí lo puso ¿no? que son submódulos este pues digamos esta misma es la es la su familia finita o no no sería así no fíjate bueno si estás pensando en la implicación de arriba abajo lo que tendrías que suponer es lo de arriba y quieres demostrar lo de abajo ¿no? primero para demostrar lo de abajo tienes que tomar una familia arbitraria de sumó los de M F ¿sale? suponer que la suma es todo M y de esa familia arbitraria extraer la familia finita claro ahí es donde vas a pensar cómo utilizar estos elementos ¿verdad? pero pero tu familia que tomas al principio es arbitraria entonces en principio pues no tiene nada que ver con los elementos aquellos ajá pero pero vamos a ver que este vamos a ver cómo intervienen los elementos entonces no es tan directo ¿sí Juan Manuel? ok quizá más o menos algo como lo que hizo en la otra ¿no? este bueno dar la familia cualquiera de sus módulos que generan entonces este pues no sé todavía no tengo bien claro pero bueno ir encontrando estos X y en algunos submódulos este de la como 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 M es la suma pues no sé bueno tendría que ver cómo cómo ir dando estos X X subíndice Y este pero que caen en algunos elementos de esa familia y yo creo que de ahí pudiera salir la que se puede generar así es lo que hay que hacer nada más hay que escribirlo con cuidado a lo mejor hay que meter algunos otros subíndices porque en efecto cada uno de estos que ya tienes por hipótesis está en M por lo tanto está en esta suma y y lo que les acabo de decir ah que no que no dije que lo iba a escribir este aquí ojo aquí nada más como sugerencia verdad es que los elementos estos elementos que son entonces dijimos que eran sumas finitas desigual a 1 hasta n de ciertos yis donde este existe un ni que está en F tal que cada yi está en esta ni si está claro a veces se complica la escritura no pero digamos uno tiene que hacerse irse haciendo hábil con la escritura que tampoco es una cosa así demasiado compleja pues nada más es decir las cosas que escribir las cosas que uno está diciendo con palabras no o sea existe un elemento de la familia tal que estas yis que forman los términos de la suma pertenecen a este eso es lo que representa la suma de estas f la suma de esta familia f de acuerdo este así son los elementos de una suma arbitraria ok porque esta familia puede ser infinita numerable infinita de tamaño el intervalo 0 1 lo que ustedes quieran pero al tomar los elementos de aquí fíjense ustedes que a pesar de esa arbitrariedad los elementos son sumas finitas ¿por qué? pues porque el módulo tiene una suma binaria una operación binaria que a lo sumo valga la redundancia se puede se puede aplicar a un número finito de elementos o sea en el módulo no existe tal cosa como las series infinitas del cálculo es una suma de dos y luego puedo hacer una suma de tres primero sumando los dos primeros y luego el tercero y así me puedo ir un número finito entonces lo más que puedo hacer es sumar un número finito de elementos fíjense como a pesar de la arbitrariedad estamos estamos anclados a la finitud por esta situación y eso es lo que nos ayuda porque entonces a x1 lo ponemos de esta forma por eso les digo que tienen que usar doble subínice a x2 lo ponen de esta forma x3 etc y a fin de cuentas los yis que van apareciendo en total como si fuera una matriz forman un número finito ¿verdad? entonces ahí es donde ya pueden extraer la familia f' ¿si queda un poco más claro? sí ¿verdad? ahora el que el que a lo mejor viste más directo es el regreso el regreso porque este en el caso del regreso lo que puedo tomar es en particular o sea como yo tengo mi hipótesis para cualquier familia yo puedo extraer una entonces aquí para exhibir estos elementos ahora al revés lo que necesito es una familia adecuada pues entonces tómanse la familia de todos los cíclicos ¿sale? ya esa es nada más la sugerencia toman todos los módulos cíclicos ¿qué son todos los módulos cíclicos? tómense un elemento de M por cada elemento de M ahí está su cíclico ¿verdad? ¿si está claro eso? sí perfecto ¿sí? pues esa es una familia arbitraria y entonces a esa familia le pueden aplicar la hipótesis y sale más fácil creo esa esa implicación bueno muy bien este entonces eso va en la tarea 6 de hecho ya 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 tengo algunas otras cosas de la tarea 6 que ahorita les voy a comentar pero quiero quiero platicarles más cosas entonces fíjense una vez que ya resolvimos esta situación de traducir la propiedad de arriba la podemos demostrar esta proposición donde resulta ser equivalente a esta propiedad de abajo que ya se puede dualizar fíjense fíjense lo interesante esta no esta no se puede dualizar o bueno no al menos directamente déjenme ponerlo así en amarillo o sea aquí yo aquí yo pondría una interrogación sí pero en cambio la de abajo pues simplemente digo lo mismo pero en vez de suma ¿qué pongo? ¿qué pondrían ustedes en vez de la suma de suma de los que sería lo dual? quizá la intersección exactamente acuérdense que la suma es un supremo ¿verdad? o sea cuando hablo de suma de submódulos estoy hablando de un supremo de subuniversos de esa retícula de subuniversos que no es la unión la unión no me sale más que en el caso en que sea una cadena ahí sí sale la unión pero si están desperdigados la unión no me sale no me sale submódulo tengo que tomar la suma y abajo en vez de la suma ahí sí puedo tomar la intersección ¿sale? entonces aquí sí va a haber sí va a haber dualidad y eso nos lleva a la siguiente definición que es es entonces este la definición de finitamente cogenerado entonces un R módulo M es finitamente cogenerado si para cada familia F de submódulos de M tal que entonces fíjense en vez de suma pongo la intersección pero pues si ya me fui para abajo pues también tengo que dualizar el resultado ¿no? porque antes decía que la suma sea M que la suma cubra M ahora ¿qué voy a decir? que la intersección sea ¿qué? lo que está lo que está del otro lado de M ¿del otro lado en qué sentido? pues en el sentido reticular ¿verdad? ahí está M del otro lado está el 0 ok esta es la retícula de suma los de M ahí es donde estoy dualizando fíjense que la dualización aquí se hace tomando como base la estructura reticular o la estructura de copo si nada más voltean la contención pero aquí si están usando el supremo y el ínfimo pero si usan el ínfimo en vez de mencionar al elemento mayor pues mencionan al elemento menor que es el 0 entonces si ustedes tienen una familia de sumodulos tal que la intersección es 0 este existe una sub familia finita f' de f con la misma propiedad es decir la intersección de este f' es el 0 como les digo aquí se simplifica la anotación o sea si es cierto que es más formal poner esto porque es el submódulo que tiene el único elemento 0 pero la anotación en todos los textos es el submódulo 0 nada más se le pone así ahí ya sé que es un submódulo ¿sí? y aquí la intersección pues es la intersección de conjuntos ¿no? o sea ¿qué es la intersección de una familia? pues es el conjunto de los elementos que están en todos los submódulos de la familia esa es la intersección de f ¿sí? que ya también habíamos mencionado bueno entonces fíjense cómo se resuelven estos problemas que un matemático se puede preguntar en todas las áreas insisto de a ver yo tengo este concepto lo quiero dualizar pero pues resulta que así directamente no se puede dualizar entonces ¿qué hago? bueno pues busco una propiedad equivalente que ya se puede dualizar y ya tengo el concepto dual ¿sí? ¿está bien? bueno entonces en la tarea ahora sí me voy a la tarea déjenme compartirles la la nueva tarea que todavía no subo que tiene cosas de categorías que ahorita les cuento lo lo que es una categoría ¿no? pero en particular es el primer el primer el teorema que vimos en clase de módulos aquí está dualizar ¿sí? recuerdo el teorema que vimos al principio de esta clase vimos son equivalentes que M sean eteriano condición de cadena ascendente por cierto que ahí yo uso una una mnemotecnia que se las paso por si a ustedes les es útil porque luego el problema de los conceptos duales es que luego como dicen se nos cruzan los cables y luego no sabemos cuál se aplica a cuál entonces siempre es bueno tener las mnemotecnias entonces mi mnemotecnia es que artignano que es A está asociado a descendente es decir no es artignano con ascendente no está la doble A sino que artignano es descendente es al revés no digamos A la A la de artignano con D de descendente entonces ya con eso ya me acuerdo que artignano es cadena descendente neteriano es cadena ascendente bueno nada más es un es un tipo entonces el teorema anterior decía es equivalente M es neteriano todo submódulo de M es finitamente generado toda familia no vacía de submódulos tiene elemento máximo bueno respecto al inciso A y al inciso C pues es simplemente cambiar condición de cadena ascendente por condición de cadena descendente y el inciso C en vez de hablar de elemento máximo hablo de elemento mínimo y el inciso B fíjense cómo se dualiza ahí hay que dualizar el concepto de submódulo por el de cociente ahí tengo que hablar de cociente ¿qué es un cociente? pues un cociente M cociente K o sea es cierto que para hablar de un cociente tengo que hacer referencia a un submódulo recuerden ustedes ¿no? porque un objeto cociente se define bueno en general en el álgebra universal acuérdense que los objetos cocientes del álgebra universal se definen con más en las congruencias en general con una congruencia es que defino un álgebra cociente pero en el caso de los módulos la situación se facilita porque ahí las congruencias y los subuniversos coinciden y son los submódulos entonces eso hace que fluya maravillosamente la teoría de módulos porque no tengo que hacer dos vías paralelas sino que los mismos submódulos funcionan como submódulos y también para definir cocientes entonces ahí tengo que dualizar en vez de decir todos los submódulos es finitamente generado digo todo cociente es finitamente cogenerado entonces lo que les voy a pedir pues es que trasladen nada más ahí si funciona todo bastante bien creo yo pero hay que ver los detalles las demostraciones que vimos en clase trasladenlas dualicenlas volteenlas para obtener este teorema ¿sale? ese es el primer ejercicio este ah bueno y voy a incluir lo que acabamos de mencionar de la de la equivalencia entre estas entre ser finitamente generado de una manera y de otra ¿sale? ahorita lo incluyo hoy mismo y la subo esta tarea va a incluir cosas de categorías que ahorita vamos a platicar de eso en lo que resta y la idea es que pues la entreguen el próximo fin de semana la piensen desde ahorita y la vayan trabajando toda la semana para entregar el fin de semana y ya sobre esto sería el examen es posible que agregue más ahorita agregue estas estas en principio pero según lo que vayamos viendo es posible que agregue más porque si quiero hablar de por ejemplo de sumas directas de generación externa y cogeneración externa entonces tengo que hablar de sumas directas y productos directos entonces probablemente si agregue más estoy tratando ya con el tiempo que siempre es nuestro enemigo este de darles lo más importante de la teoría de módulos bueno preguntas comentarios no profundo muy bien bueno ok entonces bueno esta situación que les comentaba entonces ahorita les conté dos situaciones dos dos ideas filosóficas digamos sobre la teoría de módulos ¿no? una es propiedades del anillo se conectan con propiedades de submódulos la otra es las propiedades usualmente se pueden dualizar ¿sí? o sea son como ni siquiera llegan a metateoremas ¿no? o sea son ideas de lo que ocurre en la teoría de módulos que también se pueden aplicar a otras áreas en sus propios ámbitos ¿no? pero me detengo en la primera de estas ideas filosóficas que las propiedades del anillo se conectan con las propiedades de sus módulos y esto nos lleva y seguramente tiene que ver con la historia de las matemáticas repito esto hay que investigarlo es interesante investigarlo pero si recuerdan lo que les dije yo es que digamos 1921 a 1935 este fue el primer artículo pero pues es toda la obra de Néter que muere en 1935 y luego viene Artin este Fander Verden creo que se escribe así el libro de texto y llegamos a los 40's a los 1940's donde que si se fijan bueno es muy corto el tiempo en realidad ¿no? o sea entre la muerte de Néter y el concepto de categoría que es en los 40's probablemente a fines o a mediados bueno no recuerdo exactamente todo esto me lo voy a llevar a la a la siguiente lámina entonces bueno esta esta sucesión de eventos bueno ya lo voy a poner aquí esta sucesión de eventos nos lleva en los años 40's a este bueno aquí estoy hablando de matemáticos entonces aquí estaría Eilenberg y McLean ok y esta esta es la fundación digamos de la teoría de las categorías ¿no? luego vendría otro muy importante es Grotendick este aquí vendría la la homología entre muchas otras cosas ¿no? o sea ya es una explosión de cosas como cuando de una célula nacen muchas células y luego un un ser complejo vivo complejísimo bueno entonces algo así pasa en en el desarrollo de las en particular de las teorías matemáticas pero podríamos este más o menos ubicar esta línea donde aquí bueno podríamos decir que está la teoría de módulos ¿no? hablando hablando digamos de abajo arriba de los bueno arriba de los años Grotendick ya ya estaría como 1950 noten ustedes que este no estoy hablando de entre paso y paso estoy hablando de lustros y acaso una década es decir es muy rápido esto esto que pasa ¿no? o sea por eso me gusta referirme a esto como una explosión y claro bueno aquí recuerden que atrás estaba Hilbert y Dedekin y Kummer ¿no? digamos para prendernos la cadenita de años por un lado y por otro lado los los matemáticos y por otro lado las las teorías ¿no? ok entonces la la teoría de las categorías está muy emparentada con la teoría de módulos porque los módulos de Netter nos dan esa visión abstracta y general y nos da la idea precisamente de que podemos concebir un universo una clase de objetos en el caso particular de los módulos están sumamente conectados nuevamente con el módulo regular pero en general podemos hablar de una clase de objetos que justamente la conexión que hay entre el módulo regular y los demás módulos es a través de los homomorfismos ok así como bueno recuerden ustedes que de la teoría de módulos este viene la formalización del álgebra lineal ¿no? el álgebra lineal formal vamos a decirlo así ¿no? porque había antes en el siglo 19 gérmenes de estudios de espacios vectoriales específicos para saber los espacios euclidianos y otros espacios de funciones ¿no? por ejemplo pero formal un espacio vectorial es una estructura con dos operaciones y estos ocho axiomas eso no estaba hasta que vino Neter a decir a ver bueno un espacio vectorial se forma a partir de escalares de un campo ¿y por qué un campo? pues este lo único que necesitamos es un anillo ¿no? ok esa fue la formalización digamos necesaria era la del álgebra lineal pero Neter fue más allá y entonces el álgebra lineal formal vino como un caso particular en un sentido de la teoría de módulos ¿sale? entonces así como en el álgebra lineal tenemos nuestros espacios vectoriales y nuestros transformaciones lineales que los conectan pues en los módulos tenemos nuestros módulos y los homomorfismos de módulos o sea tenemos aquí módulos por un lado y homomorfismos al mismo tiempo está surgiendo esta esta situación ¿verdad? observamos entonces los puntitos y las flechitas y eso es lo que vino digamos la abstracción que se dio a partir de Neter y de sus alumnos la retoman a L. M. McLean de nuevo habría que ver qué conexión tienen con Neter la conocieron o eran demasiado jóvenes llegaron a ser sus alumnos bueno eso habrá que investigarlo y es interesante pero lo retomaron y dijeron bueno pues así como Neter dijo ¿por qué no de un campo mejor vamos a un anillo y de un espacio vectorial a un módulo pues Eilenberg y McLean dijeron ¿y por qué no en vez de módulos tomamos objetos abstractos y en vez de homomorfismos de módulos tomamos este morfismos abstractos ¿no? y es lo que los lleva al concepto de categoría ¿ok? entonces nos lleva a la siguiente definición que ya algunos de ustedes ya la conocen y es la voy a dar de manera muy simplificada entonces una categoría consta de una clase de objetos bueno les podemos llamar les podemos poner nomenclatura una categoría C de categoría consta de una clase de objetos que son los objetos de C y una clase de morfismos que son los morfismos de C ok entonces este lo empecé aquí pero lo voy a jalar porque es una definición bastante larga que tiene varios ingredientes sobre todo no sé si Diego haya visto la definición porque bueno estoy seguro que Juan Manuel Eira Sema la vieron conmigo el trimestre pasado en álgebra lineal verdad si mal no recuerdo si del trimestre anterior del trimestre anterior pero no sé si Diego ha visto esta definición de categoría no ok entonces vamos a ver entonces consta de una clase de objetos una clase de morfismos tomando siempre tal vez como referencia a lo que pasa con los módulos este tal que este para cada morfismo se asocia se asocian dos objetos que son a ver aquí los objetos que son el dominio de f y el codominio de f y así se denota f de a en b si a es igual al codominio de f perdón al dominio o sea como verán pues son son notaciones y e ideas que vienen de lo más básico de funciones ¿no? en el caso de funciones se usa la misma notación así como yo veo esto en cálculo o en cualquier área de las matemáticas y digo ah pues es una función de a en b bueno aquí se presta la notación e incluso la nomenclatura porque se habla de dominio codominio pero no se está pensando de entrada que sean conjuntos ni ninguna clase específica de objetos sino son objetos abstractos eso es una clase de objetos abstractos ¿no? toman una clase la que sea una clase y toman otra clase de morfismos la primera condición es que si ustedes toman cualquier morfismo en esta clase ¿sí? es decir aquí es como poner f pertenece a esta clase se asocian dos objetos que son el dominio y el codominio y la notación es esta cuando yo denoto esto ¿qué quiero decir aquí? digo f es un morfismo de la categoría cuyo dominio que está unívocamente determinado es decir ahí la asociación es unívoca ¿no? o sea es como si en efecto hubiera una función nada más que no puedo hablar de función estrictamente porque esto no es un conjunto necesariamente sino una clase entonces por eso uso la palabra asociación pero estoy pensando que es una asociación biunívoca es decir tomo un morfismo de esta bolsa tomo un morfismo y ese morfismo de inmediato viene con su dominio unívocamente determinado y su codominio unívocamente determinado ¿sale? este de hecho se puede agregar en general aunque hay variaciones ¿no? pero la ok aquí puedo decir para cada par de objetos A y B en los objetos de C o sea esta esta anotación recuerden ustedes que viene pues de conjuntos pero también la puedo usar o sea igual aquí pude haber usado arriba la anotación pertenece a los morfismos de C ¿no? para cada objeto para cada par de objetos la clase de todos los morfismos cuyo dominio es A y codominio es B forma ahí sí un conjunto bueno esta es una condición que es usual aunque a veces hay una variación que no necesariamente se pide que es un conjunto y que se denota como el OM de A en B sobre C o también se puede denotar como los morfismos de A en B sobre C ok pongo esta condición porque es es una condición usual que cuando digamos así como cuando decimos anillo y de entrada ya pensamos en que tiene un 1 así cuando decimos categoría de entrada ya pensamos que si las flechas verdad porque ahora imagínense ustedes el diagrama que es ahí está la categoría y tiene dos tipos de dos ingredientes la clase de objetos y la clase de morfismos que si quieren las pinto de otro color que son las flechas sí entonces fíjense la 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 primera la la primera condición que si quieren las podemos numerar aquí puedo decir tal que aquí puedo decir número 1 y número 2 entonces la primera condición es que para si yo me fijo en un morfismo ese morfismo ya viene con su dominio y su codominio no puedo concebir una flecha sin sus dos objetos que están ahí asociados su dominio y su codominio eso es lo primero ahora si lo veo desde el punto de vista de los objetos bueno cada objeto si yo me paro en un objeto de ahí pueden salir muchas flechas eso sí pueden salir muchas flechas o pueden llegar muchas flechas si está bien y cada flecha tiene su dominio y su codominio ¿no? o sea esto puede formar una especie de gráfica o grafo en el sentido matemático que son puntos y flechas o sea bueno más bien un grafo dirigido pero donde no se dice que sea un número finito de nodos o de vértices ni un número finito de aristas es una clase ¿ok? si está bien o sea ¿por qué lo necesito así de general? pues para que abarque todas las matemáticas porque esa es la idea de Eilenberg McLean la idea es vamos a poner vamos a poner una definición vamos a presentar una definición que abarque a todas las matemáticas bueno la verdad es que no sé si desde originalmente pensaron así pero quizá las ideas no no son tal vez tan audaces a menos que sea alguien tan prodigioso tal vez grotécnico no sé pero lo usual es dar pasitos pequeños aunque de pronto si hay como puede haber un paso muy grande pero la idea es dar una definición que sea tan general que yo pueda pensar en conjuntos y funciones o bien en módulos y homomorfismo de módulos o bien en grupos y homomorfismos de grupos o bien en en copos y morfismos de copos etcétera 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 ¿sale? entonces por eso es que se está dando así de general y de vasta la definición comentarios hasta aquí este ya se me acabó el tiempo pero quiero terminar nada más de plantear la definición ¿sale? lo siguiente que tengo que agregar si me permiten unos minutos lo siguiente que tengo que agregar aparte de esto que es como el principio es que exista una composición este para cada F de A en B y G de B en C existe o sea para cada par de morfismos ¿no? aquí este bueno para cada par de morfismos fíjense con tal de que aquí en la anotación la anotación nos ayuda mucho a decir las cosas porque de otra manera pues tendríamos que escribir más ¿no? con esto con esto con esto ya les digo para cada par de morfismos FG de la categoría tal que el codominio del primero coincida con el dominio del segundo ¿sí? existe un morfismo ya se imaginarán la composición que la denoto igual que en funciones y que iría de A en C bueno bueno existe un morfismo ok ¿sí? existe un un morfismo unívocamente determinado ¿no? es decir esto se puede decir de manera muy formal pero es unívocamente determinado determinado ¿no? no es el que se me ocurra o sea ya ya tiene que estar una una función ¿no? o sea hay una función de hecho es decir hay una función composición que va de los morfismos de A B cruz los morfismos de B C a los morfismos de A C ¿no? hay una función que en efecto podemos seguir llamando composición composición esto es para cada terna de objetos A B y C ¿no? o sea ustedes regresan a la categoría toman tres objetos cualesquiera y con esos tres objetos determinan que de hecho aquí debería de ponerlo pero pues ya sería muy engorroso poner es una composición que depende de los tres objetos luego si cambian otros tres objetos tienen otra otra composición etcétera ¿no? pero bueno para simplificar se habla de una sola composición pero en realidad son un montón de funciones que asocian a morfismos de distinto dominico dominio le asocian un tercer morfismo ¿ok? eso es para tener todo bastante bien definido ¿no? este una composición la cuarta es que dicha composición nada más lo voy a decir así porque ya me faltó tiempo es asociativa ¿no? nada más lo voy a escribir así si AF lo componen con G y lo componen con H lo pueden asociar así o lo pueden asociar así y da lo mismo y este para cada objeto la última es que para cada objeto A de C existe un morfismo identidad que se le denota como en funciones que va de A en A tal que para toda F que vaya de A en B este la identidad en A compuesta con F da F y para todo morfismo que vaya de C en A la identidad en A compuesta con G en este sentido es igual a G ¿vale? ok este si si queda claro ahí termina entonces la definición de categoría que es una definición muy básica que nos recuerda a cosas muy familiares pero al mismo tiempo que estamos pensando en esas referencias útiles hay que desprenderse de ellas y ubicar esto como una situación general general donde tengo estos ingredientes que puedo recordar o referirme a situaciones conocidas pero que no necesariamente estoy parado en ellas más bien la idea es que de ahí yo puedo aterrizar y en ese sentido filosóficamente juega el mismo papel que lo que vimos al principio del curso del álgebra universal pero esta es otra herramienta con la misma intención o intencionalidad de acuerdo entonces lo dejo ahí y lo retomamos el lunes para ver ciertos aspectos muy básicos que lo que nos puede dar tiempo la próxima semana preguntas no bueno les encargo entonces bueno no alcanzó el tiempo de ver epimorfismo pero lo pueden consultar yo creo que les voy a añadir algún texto probablemente algún libro de categorías nada más para que revisen si quieren ustedes adelantar la definición de epimorfismo y bueno el 3 ahí mismo les doy la definición entonces algunas cosas las pueden redactar adelantar un epimorfismo es un bueno lo digo así nada más es un es un morfismo que se puede cancelar por la derecha y un monomorfismo es un morfismo que se puede cancelar por la izquierda no puedo no puedo utilizar este nada específico o sea no puedo utilizar sumas en principio no puedo utilizar en principio núcleos inclusiones o cocientes nada más tengo que hacerlo con puras flechas y con posiciones e identidades es lo único que tengo eso es lo que se llama el lenguaje categórico nada más tengo puntos y flechas sale entonces si lo quieren ir pensando y ya el lunes lo retomamos bueno pues estamos en contacto y nos vemos y que tengan buen fin de semana sí gracias igualmente hasta luego